Y con ustedes, Lito de Joda. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Señores, señoras, chicos, chicas. Antes que nada, agradecerles por la presencia. Pero si aquí no hay nadie... Se acercan las elecciones y es momento de dejar las cosas en claro. Este canal subirá solamente contenido apto para todo público. Veremos desde blogs, parodias, montaje, tutoriales y hasta que algún otro gameplay. Pero no olvidemos que sin sus votos no podremos llegar muy lejos. Por eso, con humildad les pido que se suscriban a este canal. Su canal. Su canal. Gracias. Hola amigos, yo soy Jorge Prato y bienvenidos a un nuevo video. Se viene un nuevo team. Sí, sí, sí. Tanto estaba esperando para armar y formar parte de un team. Bueno, se viene un nuevo team. Voy a hacer otro contenido distinto. Voy a hacer vlog. Voy a hacer jodas en la calle. Voy a hacer bromas a la gente. Le voy a hacer de todo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cris, del canal Cris Canepa. Esta es como la cuarta vez que le hago esto. Les cuento, para los que me conocen y para los que no, de qué se trata todo esto. De qué se trata esta movida. Este nuevo proyecto que tenemos con un grupo de youtubers increíbles uruguayos. que, o sea, somos totalmente diferentes entre todos, pero tratamos de hacer algo especial, algo único, que es divertirlos, es ayudarle, es cambiarle, es capaz un poco de un momento malo el día o hacerlos divertirse, disfrutar, todo. Este nuevo grupo se llama The Revolutionary Team, en inglés es super fluido, ya lo sé. Es para hablarlo en español, a lo canario, la Revolución Team, que se va a tratar básicamente de hacer cosas random, hacer tutoriales, hacer gameplays, tutoriales de maquillaje, o sea, make-up, todo lo que se te pueda ocurrir, va a aparecer en este nuevo grupo de youtubers, que la verdad que me parece genial la idea, Ariadna la rompió con esto, Ariadna es la de 50% Chavo Aburrimiento, y fue algo tipo, que salió así de la nada, y que yo creo que a todos nos encantó la idea, somos los cuantos por los que podrán ver. Así que está, los dejo con la siguiente presentación, espero que pasen bien, que disfruten de todo esto, y que principalmente se diviertan. Así que, gracias, y fue un placer para ustedes haberme conocido. Hola, yo soy Ariadna, mi canal es 50% Chavo Aburrimiento, y hago un montón de contenido sobre entretenimiento, hago entrevistas, reacciones, top 10, de todo un poco, bueno, vayan a mi canal y véanlo, espero que les guste, me encanta hacer YouTube, lo que más me gusta es que ahora tenemos un team con todos los youtubers uruguayos, tenemos una comunidad que es realmente hermosa, y bueno, espero que a ustedes también les guste la idea, y que les gusten nuestros canales, el de todos, y que se diviertan. Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Yo soy Newgator, pues me presento, porque voy a estar formando parte de una comunidad de youtubers uruguay, que la verdad está muy buena la idea, y bueno, esperemos que todo este proyecto funcione, y bueno, lo principal es que voy a estar retomando el canal en estos días, o la semana que viene, más tardar, y pues nada, solo quería decirles eso, y un beso a todos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roxy Gola, los invito a que pasen por mi canal, y puedan apreciarlos en algunos que estos vlogs, y también lo que comparto es todo sobre la ciencia, maquillaje, y bueno, este año, no sé si lo que termina, o empieza el otro año, pienso cambiar un poco lo que, lo material, así que bueno, por aquí les estaré mostrando algo de lo que es mi canal, y bueno, espero que disfruten los videos de todos los chicos, y que puedan entrar y suscribirse, no se olviden por favor darle like, besos, nos estamos viendo. Hola a todos, ¿cómo andan? Quiero decirles que junto a un equipo de youtubers uruguayos hemos creado un maravilloso team. Un equipo, la idea es colaborar, ayudarnos, ayudarnos entre todos a crecer, a que explote todo, que se vaya todo el carajo, a tener muchas visitas, muchos suscriptores, así que nada, los invito a que se vayan a suscribir a mi canal, al igual que se suscriban a todos los canales que están apareciendo en este video, porque es un video en conjunto que estamos haciendo de todos los canales, todos los youtubers que nos estamos colaborando unos con otros, y mi canal está apareciendo justo en la parte izquierda de la pantalla, acuérdense que subo videos, se llama LucasBT, subo videos de tecnología, vlogs, videos de viaje y muchas cosas más que te van a divertir, vos seguime que te vas a divertir, de seguro. También no te olvides de seguirme en mi Instagram, que es lucasbt-oficial, andame a seguir, así te enterás cada vez que subo un video, así te enterás de todas las cosas que pasan. Así que bueno, ayúdense, ayudémonos entre todos, váyanse a suscribir a todos los canales que están apareciendo en este video, y nada, muchas gracias, ¡nos huevos! Hola magníficos y magníficas, ¿todo bien? Soy magnífic, pero en realidad me llamo Nazareth, me dicen Nasa, para los que no memorizan muy bien mi nombre, y ella es de Barley, tiene un año, es muy pero muy mimada y le encanta la atención. Mi canal se enfoca en el maquillaje, todo lo que refiere a la belleza, a la estética, todo eso, doy muchos consejos sobre mascarillas caseras que pueden hacer, hago reseñas sobre productos que les puede convenir, el precio, la calidad, todo eso, hago muchas cosas en el canal, hago vlogs, muchísimas cosas que les puede de repente interesar, voy a empezar a incrementar nuevas cosas en el canal. Si les gusta este tipo de contenido, si les gusta acompañar, acríbanse a mi canal, denle a la campanita, denle a like a mis videos, vayan a reproducirlos todos. Un besote gigante, besos con glitter, y a ver. Hola que tal, yo soy Luis Ezequiel, y hoy vengo con un video para este team de youtubers uruguayos que se ha armado, y bueno, voy a contarles de que se trata mi canal, que es donde subo videoversiones, videoblogs, retos, entrevistas, y bueno, va a ir variando, así que los invito a que sigan a todos los youtubers de este team, y se suscriben a sus canales, comenten sus videos, y les den like, así que gracias, nos vemos. Chavales, estamos aquí en un nuevo video para el canal, y no sé por qué dije chavales, pero paso, estoy en un video para el canal, y un poco raro, porque tengo que dar un anuncio importante, y es que me sumé a una comunidad de youtubers de Uruguay, y nada, les dejo los canales del resto de la gente en la descripción, y allá me está mirando, hola, y dejo el canal de todos los demás en la descripción, y tal, espero que se pasen por el canal de todos, y suscríbanse, like, comenten, esto es todo por hoy, esa voz que salió a la fondo es mi mejor amigo, bueno, tal, no importa, lo que les decía, es todo por el video de hoy, y bueno, espero que les haya gustado, pásense por los canales que les dejo abajo en la descripción, y nada, síganme en mi Instagram, que va a estar por ahí arriba, y nada, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Hola, holis, holis, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica, tengo mi canal de YouTube que se llama Moninais Coquetas, es dedicado a la belleza femenina, especialmente al nailar, como pueden ver, mis uñas siempre tienen algo bonito, también tenemos algunos videos sobre belleza capilar, que en este momento estoy haciéndome el mantenimiento de mis trencitas, que es este, es el color de ahora, este, tenemos también algo de depilación, así que bueno, es este, bastante variado, pero este, todo dedicado a la belleza femenina, y bueno, eh, vengo a contarles que estoy en un nuevo grupo que se llama The Revolution Teams, o como se pronuncie, que mi inglés no es muy bueno, este, somos un grupo de varios youtubers uruguayos, ¿sí? Escucharon bien youtubers uruguayos, que estamos haciendo una comunidad, así que bueno, los invito a que se suscriban al canal de todos los chicos que tienen muchos contenidos muy interesantes, así que bueno, nada, simplemente era para comentarles que estamos en este nuevo equipo, y este, invitarlos a que se suscriban, que le den like, que compartan, que comenten, como siempre les digo yo, así que bueno, nada, espero verlos por el nuevo proyecto, así que nada, los dejo, y les dejo un besote enorme, y nos vemos en un próximo videíto, bye, 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 hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Virginia, y soy uruguaya, este canal está dedicado a la belleza de uñas, aquí podrás encontrar diferentes técnicas de esmaltados, stamping, placas, sellos, revers, decals, y todo lo relacionado al nailer, reseñas de esmaltes y productos de muchas marcas nacionales e importadas, que en su mayoría los podés conseguir en Uruguay, no olvides de suscribirte al canal y compartir los videos, para que cada día seamos más, y para no perderte de ninguno, un beso enorme a todos y todas las que me siguen y comentan, bye, nos estamos viendo, y ya les voy adelantando, que se vienen muchísimas, pero muchísimas cosas nuevas al canal, con un montón de amigos, todos, todos uruguayos, que tienen contenidos muy variados, para todos los gustos, así que espero que se den una vuelta también, por sus canales, que comenten y compartan sus contenidos, bueno, beso, nos vemos en el próximo video, y no se olviden suscribirse, activar la campanita, y así no se pierden de ninguna actualización, besos, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!